Y escúcheme, bien campante Con el respeto mayor Usted como payador ¿Qué diría a los gobernantes? Como hombre patagón Yo los quisiera invitar Que aquí vengan a mirar Pero en bus y no en vión Porque los veo en la ocasión En este suelo hay cenino Y quiero poner mis trinos Y es por eso que yo brindo Porque dicen todo lindo Y nos miran los caminos Así es conectividad Lo que falta compañero Está muy fiero el sendero Para llegar Es verdad Esta es nuestra realidad Digo en canto improvisado Con mi madero templado Lleno de patria y altruismo Que se termine el centralismo Que no nos tengan olvidado Su opinión que la sustenta Es alma del trovero Y solo lo que yo quiero Es que no tomen en cuenta Que vean las vestimentas La que se ha Raigado aquí Que vengan Desde allí Que dejen allí Su asiento Que vean el sufrimiento El que se sufre aquí Y por ese sufrimiento De toda su linda gente Estos versos elocuentes Se enriedan a estos seiscientos Tal vez pueden ser lamentos Con que la gente concuerde Espero que se recuerde Que vivimos en cordillera De Ibañez De Ibañez Cantó Contreras Cada gal Del ano verde De Ibañez De Ibañez De Ibañez Altyom Gracias.